En ese contexto, a finales de los años 50 del siglo pasado, una isla pequeña, en comparación a las dimensiones de la URSS y de Estados Unidos, retomó su proceso de emancipación, que arrancó en 1898 cuando Cuba se libró de España. Solo que la ayuda que para lograrlo le prestó Estados Unidos implicó que este país acompañara por un poco más de 60 años a los cubanos con un modo más ligero de dominación que consistía en validar a los sátrapas locales siempre y cuando convinieran a los intereses económicos de Washington. Y la miseria y la desigualdad y las condiciones de esclavitud, un grupo de rebeldes liderado por Fidel Castro decidió que ya había estado suave. Derrocaron a Fulgencio Batista, tomaron el poder y, de paso, se apropiaron del imaginario político de varios continentes. La Revolución Cubana lucía como la justicia posible, como el camino hacia la libertad. Demostraron que no importaba la cantidad de armamento, sino la altura ética y la pasión social de la causa. En ese momento, 1959, una tercera vía era impracticable. Los países tenían que optar por melón o por sandía, ya sea de manera explícita o simplemente siguiendo el esquema propuesto o impuesto por uno u otro. Por lo que la victoriosa Revolución de los cubanos tuvo que elegir bando. Y ya sabemos cuál fue su opción. Con lo que la Unión Soviética puso un pie a solo 90 millas náuticas de Miami. La suerte del régimen cubano quedó echada. Debía protegerse, edificar un país, recuperar la dignidad de una población que no sabía lo que ésta era y ser alfil en la Guerra Fría. Y sucedió lo inusitado. Estados Unidos no pudo derrocar al gobierno revolucionario ni matar a su líder. Y prefirió bloquear a la isla. Cero comercio, cero ayuda y propinar todas las agresiones que en un conflicto helado era dable tolerar. Es decir, sin que invocaran una respuesta que precipitara la Tercera Guerra Mundial. Pero siempre dejando a los cubanos a su suerte. Con todo y que para muchísimos, por todo el mundo, su búsqueda era estimulante. En 1989 la Guerra Fría cesó. Junto con uno de sus símbolos, el Muro de Berlín. A lo que siguió la desaparición de la Unión Soviética. De acuerdo a la tradición del historicismo, resolvimos esa mutación con el expediente de designar un perdedor y un ganador. Y claro, este último ha escrito la verdadera historia de la conquista planetaria. Solo su rasero es válido para calificar gobiernos, estados y personajes. Solo sus sentencias son válidas. Mientras por todo el mundo la distensión abría la cooperación internacional, sí, muchas veces de puro discurso, Cuba permaneció sitiada. El gigante no perdonó su osadía. La más extrema, tratar de ser otra, más allá o más acá, de los modelos económicos y sociales imperantes. Para Estados Unidos y para los países que fuimos comparsas de la iniquidad, los cubanos no dejaron de ser sino territorio político en disputa. No gente con necesidades básicas, con opinión propia. Con la muerte física de Fidel Castro, toca recordar que el argumento que el historiador triunfante eligió para describir al castrismo incluye eliminar del recuento de la historia el ominoso cerco a Cuba y solo asentar en los anales los peores gestos del régimen cubano y el agotamiento de un personaje que se perdió en el salón donde colocó los fantoches de sus enemigos, estatuas pétreas que lo amenazaban y así, a su pueblo, que según él necesitaba una conducción férrea en momentos de gran peligro, que para él no se interrumpieron desde que se embarcó en el Granma, en Veracruz, hace 60 años. Por estos días andará en Guadalajara, en la FIL, Miguel León Portilla. Es un buen pretexto para imaginar que escribimos el complemento de la historia de la Revolución Cubana y de la utopía a la que nos convocó, la visión de los vencidos. Porque, ¿de veras creemos ser parte del bando rampante? Una historia a otra, no para ignorar la ausencia de libertad, los crímenes, el miedo a disentir o la existencia de una élite privilegiada en Cuba. Más bien para desde ahí, desde la visión de los vencidos, preguntarnos, ¿la muerte de Fidel nos hace mejores, más justos, o no más nos apaciguan los camarotes de cuarta clase que la imposición del neoliberalismo nos asignó? Muchas gracias. Bueno, sin duda, un hombre de contrastes que causa polémica. El recuento de lo que sucedió a lo largo del gobierno revolucionario, pues es larguísimo. Periodos, además, muy distintos unos entre otros. Al cierre ya, con la herencia a su hermano Raúl, pues de una Cuba ya prácticamente abierta al comercio, en donde, pues de socialismo prácticamente no quedaba nada, y bueno, pues también con lo que implica esta apertura al mundo en la competencia, en la vida de cada cubano, ¿no? Claro, sí. Desafortunadamente tenemos que reducir la historia de este periodo cubano de 60 años a la biografía de un personaje. Y digo desafortunadamente porque en la isla se topa uno con cosas magníficas que se han hecho. Desafortunadamente el cerco que impuso Estados Unidos no permitió el desenvolvimiento normal de un país en el concierto de las naciones independientemente de su modo de gobierno. Y tendremos a valorar ese socialismo que ellos trabajaron a partir de crisis permanentes. Yo me gusta imaginar qué sería de México si algún día Estados Unidos cesara la posibilidad de que comerciáramos con ellos, con el resto del mundo, si Estados Unidos castigara a los países que comerciaran con nosotros. Ese velo que se tiende sobre la mirada histórica que podemos plantear en Cuba, a veces lo hacemos a un lado y vemos solo lo peor. Claro, que además hay tres elementos que deja esta revolución, que me parece que ningún país de América Latina los tiene, y que a pesar de estas condiciones del bloqueo, pues hayan prevalecido, sin duda tiene un gran mérito y debe tener además una buena estructura, que es un país sin pobreza alimentaria, es decir, un país que le garantizó el alimento básico a toda su población. Un país que dio cobertura universal en el tema de salud, pero además que garantizó la salud ante padecimientos complejos y que además se convirtió en un Estado que impulsaba la medicina y un país con cobertura universal en educación. Así es. Ningún país de América Latina, y quizá muy pocos en el mundo lo tienen, pero pues es inevitable poner del otro lado de la balanza el tema de las libertades. Sí, que no hubo libertades, que nunca se desarrolló un germen de democracia, democracia, con todos los efectos que esta tiene, sigue siendo un símbolo de libertad, sigue siendo un símbolo de igualdad, más allá de todas esas equidades que acabas de mencionar, ese símbolo del voto universal en donde todos somos iguales a partir de que nuestro voto cuente lo mismo, en Cuba sucedió muy poco, tenían un remedio a la hora de elegir mandos en el Partido Comunista, pero sí, es inevitable ponerlo por un lado, pero insisto, lo juzgamos sin quitar ese velo, sin darnos cuenta de ese velo que significó el bloqueo. Por supuesto, no son justificables los crímenes de Estado, no es justificable conculcar las libertades, sin embargo, para el análisis profundo necesitamos tener eso en cuenta. Yo me atrevo a sugerir que con esto, todas estas ventajas que tú mencionas que la Revolución Cubana le dio a los cubanos, en cuanto a su apertura sea real, curiosamente ayer voló el primer vuelo comercial desde hace 60 años de Estados Unidos a Cuba, en cuanto a su apertura se empiece a dar, si ellos cuidan esa parte de equidad, Cuba no está lejos de ser una potencia simple y sencillamente porque tiene un capital humano muy bien formado, dispuesto para el trabajo, y que conoce el valor del sacrificio para obtener lo que necesita. Tiene un capital humano que nosotros no hemos sido capaces de formar, tiene una igualdad de la que nosotros estamos todavía muy lejos. Sin embargo, sí, no sería correcto para las nuevas generaciones que renunciáramos por esos privilegios que la Revolución Cubana les dio a las libertades. La libertad no es renunciable, de hecho el origen de su revolución tenía que ver con esa búsqueda de libertad. Después las condiciones políticas de su gobierno metidos en este asunto de la Guerra Fría los obligó, obligó a Fidel Castro quizá en un primer momento a perder de vista todo esto en aras de convertirse en el padre de un pueblo que él pensaba, necesitaba de su mano férrea para protegerlo. Claro, muchísimas gracias Augusto. Al contrario Sonia, José Ángel, muy buenos días, buenos días a todas, a todos. Hacemos una pausa, regresamos con lo más importante de la información nacional e internacional. ¡Gracias!